Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder